Vamos a continuar con ustedes y venga bonito a la rumba señor para que usted va y diga ¡Ahí le va esta linda! Esta canción es linda y hermosa y dice Tú arriba, yo abajo ¡Qué bonito! Tocas con tu bonito trabajo ¡Dale bonito! ¡Ahí le va! ¡A las seis ceros! ¡Hipo forever! Yo, arriba Tú, abajo Yo, arriba Tú, abajo Ahora yo te tengo a ti como tú antes me tenías ¡Ahora! Ahora yo te tengo a ti como tú antes me tenías ¡Ahora! Antes yo siempre en la de abajo y tú siempre en la de arriba ¡Como dicen! Ahora, arriba Tú, abajo Yo, arriba Tú, abajo Como quieras que te pongas Me la tienes que pagar Como quieras que te pongas ¡Venga bonito señor! Me la tienes que pagar Cuando yo estaba en la de abajo Como me hiciste llorar Yo, arriba Arriba Tú, abajo Yo, negrón Esta noche Raúl, pues eso no lo habito Tú, tú, abajo ¡Venga, nada ¡Venga, señor! ¡Echalo bonito, señor mío! Para mi amigo José Chavarría, Rumayi, Amdor, y aparte de su amiga, Jané Chávez, los Ángeles, California Ahora yo te tengo a ti, como tú antes metes, ahora yo te tengo a ti, como tú antes metes Antes yo siempre en la de abajo, y tú siempre en la de arriba, yo ahora, arriba, abajo, yo, arriba, tú, abajo Chico López, Alma Paula, Alejandro Sacal, Juni Pollo, Juni Pollo, Juni Pollo, Juni Pollo Cuando yo estaba en la de abajo, como me hiciste llorar, yo ahora, arriba, abajo, yo, arriba, abajo, yo, arriba, abajo, yo, arriba, abajo, tú, tulín, abajo Venga, se vieron, señor Venga, se vieron Chico López Venga, se vieron Chico López Pollo López ¡Pollo López Arriba, tu tulín, abajo Se va yo, arriba Tu tulín, abajo Arriba yo Un poquito de sentimiento, señor